Antes de comenzar con este video quiero mandarle un enorme saludo a Mr. Music, acá va y a Mewis, un enorme saludo a los miembros del canal Chicos, chicas, niños, perros, helicópteros tácticos, un segundo Hoy, de los hoy, voy a mostrar los avances que he hecho en mi casa Primero, ya hay césped Césped Y... ¡Toma! Tú ves esto y dices, mira, qué maldita, qué maldita preciosidad Tú miras esto, tú miras esto y dices, qué rayos ha hecho Aaron aquí Pues hoy he trabajado, bueno hoy no, estos días he trabajado Y mira, primero, vamos a hacer una mini review En el primer piso podemos ver... Todo patata ¿De acuerdo? En el segundo piso podemos ver... Bueno, todo trigo no, pero bueno, estamos ahí con el trigo, ¿de acuerdo? En el tercero podemos ver todo zanahoria y voy a crear otro piso más y el último para poner solamente caña de azúcar ¿De acuerdo? Buenas... Buenas... Así que eso chicos, ¿eh? Así que hecho, hecho, eso A ver, cosas que tengo que hacer el día de hoy Pues primero, hacer la granja de experiencia si es que podemos, ¿de acuerdo? Y poner un piso más que sería el último con las cañas de azúcar Con eso ya estoy satisfecho Hay una misión que debemos hacer Que son las misiones estas de... De... Bueno, o sea, las misiones como tal Andy, ¿me escuchas? Sí, sí, estoy aquí ¿Me escuchas tú? Sí Ojalá la otra semana ya me llegue el micrófono Para acceder a su mochila es Backpack A ver Yo ya puedo acceder como tal A ver, si pongo Si pongo Backpack Bueno, también se puede... Ah, pero sin necesidad de esta prueba ¿Cómo dijo que se va aumentando esto? ¿De acuerdo a qué? ¿Qué cosa? No sé Eso no lo leí bien, pero eso va a aumentar, eso va a aumentar ¿A ti te sale con la E? A mí no, solo nada más si pongo Backpack A mí me sale ¿No tienes tu el ítem de la mochila? No Yo sí lo tengo Ah, aquí hay una mochila Claro, claro, ahí está, ahí está Las mochilas irán aumentando de tamaño mediante pases las semanas Les recomiendo usarlas en su mayoría para transportar recursos Ya que el contenido no está protegido por plugin y tumba ¿Dónde estás? No, no te veo Ah, estás arriba Me la encontré, maté a un zombie y me droppé Alguien te golpeó, ¿verdad? Sí Me caí Y me golpearon ¿Salta? ¿Salta? ¿Y cómo te hiciste daño de caída? No, no daño de caída, sino que yo estaba ahí, alguien me golpeó Dime Andy, tú, 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 qué, qué tan creyente eres de ese Fenix A ver, yo realmente no creo en nadie Y yo nomás cumplo órdenes Y como el primero que fue hospitalario conmigo es el Rey Fenix Néstor Fenix Pues ahorita básicamente estoy viendo hasta dónde quiere llegar Y ver O sea, se podría decir que eres un ateo de crafting Sí, básicamente no creo en nadie Solo nomás el que básicamente me da más comodidad Yo voy a estar ahí porque me está dando más laaltad A ver Si el Rey Fenix me da laaltad O sea, dando su palabra de que todo está bien Yo seguiré hasta que vea cosas raras, ¿no? A ver, tú, tú, tú sabes ya Para crear ciegamente en alguien, ¿no? Tú sabes ya, tú sabes ya Exactamente, pero Tú sabes que Cuando en la vida Dime, dime, solo respóndeme esto Cuando en la vida Algo Es tan perfecto Sin que haya algo raro por detrás Mini tonto, ¿qué? ¿Cuándo en la vida eso es posible? A ver En verdad Te cuento, mira Yo creo Yo creo que el tema Del Rey Fenix Es que algo Algo se tiene entre manos Que no lo quieren decir Y tarde o temprano Va a sacar las garras Y bueno Este Va a pasar lo que posiblemente Pase ¿Y qué va a hacer eso? Pues Algo malo Mira, algo malo Escúchame Los poderes Todavía Él no puede hacer nada Porque no tiene ningún poder O sea, tiene Es que a eso A eso voy A eso voy ¿Por qué nos tiene como conejillos a nosotros aquí? ¿Tú crees? Mira, tienes que darte cuenta que es una espada de doble filo ¿Sabes por qué? Porque entre más pasa el tiempo Nosotros vamos dominando más los poderes Y vamos conociendo más Exacto Pero es que ahora Ahora yo te digo esto Tú piensa en lo siguiente ¿Por qué crees Que solamente A nosotros Nos ha dado los poderes? No a los orcos No a los vamplis No a los científicos ¿Por qué crees? Porque somos débiles de conocimiento Y somos más inteligentes Que los orcos Y los vamplis ¿Sabes? Los orcos son orcos, bro El cerebro no les da Para manejar un elemento Y los científicos Son muy inteligentes Para saber que algo malo va a pasar ¿Me entiendo? Por eso Y bueno Y los vamplis son tomates ¿Ok? Así que Entiende Entiende Algo raro está Algo raro está pasando aquí Recuerda que Recuerda que nuestra raza Siempre absorbemos como esponja Ya Claro, claro Pero imagínate que algo 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 Fuera de nuestras manos suceda Y Fenix Saque el verdadero rostro que tiene Y Y qué sé yo Nos destruye y todo ¿Sabes? Por eso tenemos que estar preparados siempre Mira Siempre estar a la deriva Tú viendo mi espalda Y viendo la tuya Claro, claro Exactamente Mira Yo confío mucho en ti ¿Tú confías en mí? Una vez Ayer me pegaste un flechazo ¿Cómo que a veces? ¿Cómo que a veces? ¿Cómo? A ver ¿Confías? Confías 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 Ciegamente en mí Que si me pongo atrás tuyo Y te tiras para atrás ¿Confiarás en que te agarre? No, porque ayer me pegaste un flechazo Confío sí Pero hasta donde tendría que confiar Uf, pero me estás haciendo dudar Entonces O sea ¿Puedo yo tener confianza en ti? Esa es la pregunta importante Yo sí Ya, ok Escúchame Pasa Que yo Hace unos días Tuve un acercamiento Con alguien Ya ¿De acuerdo? Uh, papá A ver, déjame Ponerme aquí para no caer A sentarme Espera, espera, espera Déjame sentarme mejor Espera, espera, espera ¿Y qué importa que no haya losa? Vamos, vamos, vamos Vamos a hablar de esto como se debe No te preocupes Ya estoy Yo me siento aquí ¿Por qué? Porque el piso está sucio El piso está muy sucio Yo me siento aquí A ver, te cuento A ver, pues dame una losa A mí también Ah, ya ves Ya ves que pica El césped pica Sí, sí, sí Hay hormigas El césped pica El césped pica A ver Te digo Te digo Aquí algo raro va a pasar Y ya tengo yo Ciertos conocimientos Sobre lo que va a suceder ¿Ok? Pero, ¿son conocimientos exactos o qué? Exactos Muy, muy exactos Ahora Yo te digo lo siguiente Si tú Confías No lo suficiente Bueno, no mucho Pero sí lo suficiente Como para yo Decirte lo siguiente Pues bien, mira Resulta que Nextan Habló conmigo ¿Ojo? ¿Y te dejó vivir? ¿Cómo es eso? Es que Eso es lo malo Eso es lo malo Eso es lo malo Que tienes Tienes el cerebro lavado por Fenix Nextan Habló conmigo Fenix O sea Hay que confiar Pero también hay que averiguar Claro, claro, claro Escúchame Hola, ¿cómo estás? Y tomamos una taza de café O sea, hay que estar prevenido Para cualquier movimiento Nextan Nextan habló conmigo Y me dijo Mira Yo Creo en ti Porque tú crees en mí ¿De acuerdo? Me dijo lo siguiente Y lo cito textualmente Yo sé Que puedo confiar Plenamente en ti Y que Yo confiaré en ti Por el simple hecho De que Vas a Hacer las cosas bien Y cuáles son las cosas Pues mira Fui a un lugar extraño Muy extraño En el cual había un ente Que me dijo lo siguiente Que para el día miércoles Consiga Tres personas ¿Ok? Que los lleve a ese lugar Ahora mismo no los puedo llevar a ese lugar Pero me dijo que los lleve a ese lugar Y Que primero Me dio Netherite Ojo Me dio unos diamantitos por ahí Y me dijo Toma Te dejo Todo esto Que te va a hacer inmune A los hechizos de Fénix ¿Por qué me dijo eso? Pues no tengo idea No sé si Fénix es un mago o nada Pero me dijo Toma La aurora negra Que tu ves cerca de mi Es un hechizo de protección Para evitar la manipulación de Fénix Y yo entonces Que estoy bendecido por Fénix Porque tengo el rosado Tú Porque Bueno Eres un contribuyente más En fin Porque pagaste los impuestos En fin Y Me dijo lo siguiente Que consiga más personas Y que No solamente que las consiga Que creemos Un gremio Un clan Una secta No sé Como más bonito Te suena a ti Que se llamen Los hijos de Nextan Los esterrados O los esterrados Claro También puede ser Así que ¿Qué dices? Una pregunta A ver dime Yo sé quién podría ser el tercero Que yo confío plenamente Y creo que tú también confíes En nuestro clan ¿Soul? Bueno Podrían ser dos Pero creo que quiere uno Nomás ¿No? A ver no En teoría Tendríamos que ser cuatro Bueno Primero Tú Estás Estás dispuesto Porque Mira Cordialmente Te hago la invitación ¿Quieres pertenecer a esto Y dejar de creer En Fénix? Porque mira Si te das cuenta Ya ni Ray le digo Sino Fénix Es que Tengo que pensarlo Pero 50% Hasta que sí 50% Es que también Tengo que ver de Nextan No me puedo confiar Plenamente de él A ver hijo Escúchame Tú me conoces ya Yo sí te conozco O sea Yo confío en lo que Estás diciendo de él Pero yo también Tengo que ver Tengo que Que él me diga ¿Sabes qué? Ven acá Espera Antes de eso Déjame decirte Las dos personas Que Podrían Ven acá Ven acá Ven acá Un momento Un momento Un momento Aquí 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 Que no nos escuchen Esto Esto evita que nos escuchen Nextan Tampoco es que confíe yo 100 a 100 por él ¿Sabes? Evidentemente Si yo hago esto Para sacar algo a cambio Yo no confío en Fénix Pero tampoco confío en Nextan Pero Yo Pero yo puedo hacerle La jugada a Nextan Y él piense Que yo confío en él Pero No estoy en el bando bueno No, no, no Tampoco en el malo No Yo estoy en mi propio bando Y tú podrías estar En tu propio bando Así que ¿Qué significa? Si nos Si nos unimos Escúchame Si nos unimos Pues Podemos básicamente Sacar provecho De los poderes de Nextan Y Los poderes de Fénix Así que Exactamente Ahora Me pidieron Que consiga Aparte de mí Tres personas más ¿Tú estás dispuesto a entrar? Con lo que te acabo de decir ahora Si 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 Ok Ya Bueno En fin Como te decía Andy Aquí somos fiel seguidores de Nextan Dime ¿Quién más Quiere ser Está cool Tu línea negra Y la misma moradita En circulo ¿Quién más Quiere ser? A ver Yo creo que Podríamos confiar en Soul Yo creo que Es que El problema Es objetivo Y aparte Que podemos confiar en él Nos ha ayudado bastante O sea Yo creo que Él no va a derramar la sopa Ni va a contar nada Porque igualmente Es de nuestro clan O sea Es algo que Por nosotros estar Él también Acuérdate que dijo Que él no está en ningún bando Él está en su propio bando Y le podemos Decir esto Ya escucha Lo que pasa Lo que pasa es que Soul Es más como un hombre Sin un rumbo en específico Pero nosotros lo podemos guiar Él está buscando Esa persona que vea Que está decidida A poder ¿Cómo se llama? Llevar una batuta O llevar un Un movimiento Para él meterse Digo yo ¿No? Él está tanteando Todas las opciones Mira Yo estoy pensando en Incia Estoy pensando En Jane Escucha Escucha Yo tengo Yo sé A Sebas concretamente Le tienen Le tienen una Un rol en específico Así que Sé que a Sebas Le puede servir perfectamente ¿Por qué? Porque necesitamos maná ¿Sabes? Necesitamos maná Porque como Fénix Tiene todo el maná Para él Necesitamos maná Para potenciar Nostros poderes De Next Tank ¿De acuerdo? Que pronto sabremos ¿Cuáles son? Que cuando estamos en guerra Con ellos Porque recuerda Que ellos son nuestros enemigos Ya Escucha Podemos Ahí vemos Cómo lo hacemos Ahí vemos Cómo podemos hacer Tal vez Es que Escucha Tal vez Next Tank Va a querer que nosotros Seamos como personas Que juguemos En dos bandos diferentes ¿A qué me refiero? A que O sea Que Fénix Y los demás No se enteren Que estamos con ellos Al momento de pelear Pues que matemos Unos cuantos esbirros De Next Tank Pero al momento De la hora Cuando quieran matar A Next Tank Ahí Toma Sacamos nuestras Verdaderas intenciones Y protegemos a Next Tank Guiño guiño Codo codo Pero no sé Ince no me convence mucho A ver Es que escucha Es que Es que el ayudante Es que escucha El ayudante El ayudante De Next Tank Es que mira Y otro del Claro Yo lo entiendo Yo lo entiendo Pero lo que pasa Es que el ayudante De Next Tank Necesita maná Maná oscuro Concretamente Y hay unas ruinas Saliendo del pueblo Que está un poquito Un poquito lejos Y necesitan llevar a alguien Para un viaje largo ¿Sabes? Y creo que Incia es la mejor opción Ahora mismo Ah Porque está por el agua Claro Claro Está por el agua Y puede viajar tranquilamente Y como le va a tomar Algo de tiempo Pues me sirve ¿Sabes? Cuando se ponga la luna Nosotros podemos viajar A la misma velocidad Claro Así que por eso te digo O sea Puede ser Yo digo que También puede servir Este James Este Santiago 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 puede servir también La verdad Y si Sebastián acepta Y acepta también Santiago Pues ya estarían los tres ustedes Ya seríamos tres Y conmigo cuatro Y ya estaríamos Y el día miércoles A las siete o ocho De la noche Más o menos O la verdad que podamos Pues tenemos que ir Al lugar que yo sé Donde es Que es un lugar oculto Que está Muy oculto ¿Sabes? Ahí tú encárgate de eso Yo opinaba que sean De clan de aire Y uno de clan de tierra Porque somos alianzas Por eso pues Es incia de agua Y No pues no de agua Solo aire y tierra O sea sí Lo entiendo Pero es que Ahora mismo Donde consigo dos de tierra ¿Sabes? Es que Es que Este chico ¿Cómo se llama? El que también Sale a estar conectado ¿Cómo se llama? ¿Cuál pues? Pero de qué clan Soul 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 anda en su Es que mira Saliendo un poco de rol Soul anda a su bola Siempre ¿Sabes? Como por lo general No creo que se preste Para ese tipo De acciones ¿Sabes? Pero O bueno Yo decía Urano y Jane Que ellos Creo que sí Van Urano sí Pero es que Urano Al ser líder De su clan Y todo lo demás ¿Sabes? Pero es que Nadie se va a esperar Que un líder Este en estos aquí Recuerda Hay que A quién vas a dudar De un líder Nadie va a dudar Claro Claro Te entiendo O sea Podría Podría intentarlo Pero la cuestión Es que Yo no confío Mucho en Urano Por el hecho De que yo no he Conversado mucho Con él Yo sí Confío en él Porque Meto las manos En fuego Porque Me ha ayudado Bastante A ver Una cosa Es que te ayude Que sean buen Sabilitario Y otra cosa Es distinguir Entre las cosas Buenas Y las cosas Malas ¿Sabes? No, no Yo sé Que si le decimos El delay Va a decir Que sí Si mi chat Te dicen Feliz Que sean Feliz Cumpleaños Dile a tu chat Que me Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Gracias 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 Vamos Vamos Ven acá Ven acá Después de haberme dejado Como plato de segunda mesa Es hora de decirte las cosas Acepto No, 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 no Escucha Escucha Ah, chaval Tú hablaste con una señora Sí Que se llama Pan Sí Ok Yo a Pan la conozco Es que mira Caminemos Mientras te lo cuento No, no Aquí quedémonos Aquí Aquí nadie nos escucha Pero no hay nadie Por aquí cerca Pasaron varias cosas Que llegué A A A A estrechar lazos Con Con la señora Pan Es muy buena señora Por cierto Muy buena consejera Pero bueno No es a lo que voy A lo que voy Es a lo siguiente Tú Ahora mismo Solo dime algo ¿Estarías dispuesto? No, no, no Primero respóndeme una cosita ¿Qué tan ¿Qué tan creyente eres? Depende de que estés hablando Aquí en crafting Evidentemente ¿Qué tanta confianza Me tienes tú a mí? Suficiente Vas a entenderlo Antes de que me vaya Vas a ver por qué Ok Yo confío También en ti Así que Lo siguiente Lo que te voy a decir Es esto Yo Junto A otras personas No hay nadie Por aquí ¿No? Estoy En una ¿Cómo decirlo? Eh Un Clans Sí Sí Pero Pero es que Estamos en un clan Secta Como quieras llamarlo Llámalo A Llámalo B En el cual Nosotros Vamos A No en contra A ver Yo tengo mis dudas Primero Yo tengo mis dudas con Fenix Yo sé que esta Esta persona es Muy 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 dudosa ¿Sabes? Yo 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 lo he explicado mil veces Porque dudo de él Pero mira Lo importante es esto Para aclarar algo Yo quiero Que tú salgas ganando Importante Yo quiero salir ganando Y las personas que también están involucradas conmigo Saldrán ganando Primero Importantísimo Entra acá Que Descubrí Cómo hacer para que no nos escuchen Aquí Este techo tapa Cualquier cosa psíquica Porque esta gente escucha Ya Mira Lo que te voy a decir es lo siguiente Te amo También Puede ser No, no, no Ya te lo juro Escucha Lo que sucede Lo que sucede es que Nextan Te tiene una misión Importantísima Ok Mira Para empezar Pan No es La señora que tú conoces ¿Quién es ella? Pan es Por así decirlo La nana De Fenix Y de Nextan ¿Cómo? Ella sabe muchas cosas Pero Ella se los guarda ¿Por qué? Miedo tal vez del rey No lo sé Pero prefiere ella no mencionarlo tanto Pero en fin El punto es que si te dijo esto De que necesitas un retiro Es por algo que precisamente Estaba yo pensando En que te iba a venir como anillo al dedo Y es que mira Primero para empezar Fenix Necesita evidentemente A todos nosotros Para que mantengamos vivo Los elementos ¿De acuerdo? ¿Por qué nos coge a nosotros? Porque somos lo suficientemente tontos Pero no tanto Ni porque sé Y porque tampoco somos muy inteligentes Para poder manejar los elementos A voluntad de él Por mucho que nosotros pensemos Que nuestros elementos Son nuestros No es así ¿De acuerdo? Va a haber un momento Que está esperándolo él Que los elementos van a Ponerse en una línea Específico Y Fenix va a tomar el control de él Ahora Te preguntarás tú ¿Por qué nos escogió a nosotros? ¿Por qué no a los ogros? ¿Por qué no a los científicos? Pues simple Los ogros son un tonto No pueden manejar los elementos Y los científicos son muy listos Y Se darán cuenta de lo que está tramando él Del plan de Exactamente Ahora Aquí voy yo Next Time Está haciendo un plan Para recuperar sus elementos Porque el inicio eran de él ¿Ok? Cosa que Fenix Los sacó Por el viaje del tiempo Se salieron A veces hubo una especie de choque Y bueno En fin Un ocasión en la realidad Exactamente Ahora Te voy a ser sincero Al cien por cien Yo no estoy en el bando de De Fenix Ni estoy en el bando de Next Time ¿Por qué nos metimos aquí? Para que no nos escuchen Ni el uno ni el otro Yo estoy en mi bando Yo quiero que tú estés En tu bando Y que los demás Estén en sus bandos Yo Te voy a sugerir ahora mismo Que te unas A nosotros ¿Qué pasa Con unirte a nosotros? Pues recibirás Muchos beneficios Tú no sé si puedes notar Que yo tengo una aura negra Ajá Bueno El aura negra que yo tengo Es simple ¿Para qué sirve? Pues Fenix No es solamente un rey Tú crees que siendo hermanos Next Time es un mago Y el otro no Pues vaya sorpresa ¿No? No Si tienes Fenix Y Next Time Son magos ambos Pero Fenix Tiene un poder peculiar El cual puede leer mentes Y el cual puede controlarte Esto negro que yo tengo aquí Es una protección Que me dio Next Time Para evitar cualquier No sé Ataque sorpresa De Pero pregunta ¿Cómo sabes que en este momento Next? Ah claro Porque vamos Estamos abajo de esto Sí, sí, sí Antes de hablar Antes de hablar De esto Me mete aquí Escucha, escucha Escucha Hay Evidentemente Tienen ciertos límites Ahora porque no están Lo suficientemente fuertes Pero mira ¿Por qué te sugiero Que te metas Al plan de Next Time En vez de Al de Fenix Porque Va a haber Algo muy bueno Para ti preparado Algo muy bueno Para nosotros Y vamos a tener Poderes extras Que los demás No van a poder tener Pero eh ¿Por qué yo estoy jugando En este bando? ¿Por qué yo estoy jugando En este bando? Porque quiero aprovechar Los poderes Que darán Next Time Y los poderes Que también nos otorgue Tal vez Fenix Porque eh Ni el uno ni el otro Sabe que estamos En bandos distintos ¿Sabes? Next Time cree Que yo Con las demás personas Vamos a saltar de su lado Mataremos uno Que otro esbirro de él Pero al momento De la verdad Él va a pensar Que los vamos a proteger Pero no No protegeremos a nadie Aquí iremos Con el que mejor Nos convenga Ahora Nos conviene ahora mismo Estar de los dos lados Por los poderes Que nos dará él Y por los poderes Que nos dará también Fenix Ahora Ahora la misión Que tiene para ti Es la siguiente Los poderes Primero El poder de esto De la protección Y los futuros poderes Que tendremos Los necesitamos Pero hay un material En concreto Que va a ser Muy importante Conseguir Que es el maná oscuro ¿Ok? ¿Cómo se consigue eso? A esto voy Esto no está En esta isla No está en craft ¿Ok? Quieren un viajero Porque está lejos ¿De acuerdo? Va a tomar tiempo Posiblemente sea Una misión suicida Pero Va a merecer la pena Muchísimo ¿Por qué? Porque los poderes Que tendremos Superarán por completo A los poderes Más fuertes Que hayas conocido Hasta el momento Gracias a qué? Al maná oscuro ¿Ok? Y ese maná oscuro Tú vas a tener Esa misión Si te unes Con nosotros Ahora mismo Tú vas a decidir Si quieres ir o no Partirás Que se yo Mañana mismo Puedes partir Y vas a Me sirve Y puedes Conseguir el maná Tómate el tiempo Que necesites No hay problema Está lejos Eso sí Va a ser Un viaje muy largo Queríamos un viajero No sabíamos Con quien contar Yo creo que Será un viaje Así como Un avión De aquí A tres Seis horas Algo así Puede Tal vez Puede que hablen Puede que hablen Un idioma Que ni siquiera conozcas ¿Ok? Puede que sean Altos Altos A blancos Rubios Pueden que en sus colegios Hayan armas Como loncheras Ok Ok Pues efectivamente Así que Esa va a ser tu misión Si te unes Ahora mismo conmigo Si te unes Ahora mismo conmigo Me das el sí Yo personalmente Hablo con Nextan Porque Esto no te lo conté Yo hablé con Nextan Estuve en mi casa Fui a un lugar secreto Ok Fui a un lugar secreto En el cual Voy a llevar yo A las otras personas Que conseguí Este miércoles Lastimosamente Hoy tú partes ¿De acuerdo? Pero Yo tendré Yo tendré Yo tendré La potestad de decir Que tú Eres el elegido Para el viaje Solamente lo que debes hacer Cuando puedas Es En un papel Si quieres O en un libro Poner que tú Vas a ser la persona Indicada O si quieres Yo lo hago ¿Sabes? Lo hago por ti Si tú deseas Que vas a ser Tú vas a ser la persona Indicada En dar básicamente El paso De buscar el maná oscuro ¿Te parece? A todo esto Como te das cuenta Yo me voy A ir Justo me iba Claro Queda perfecto Me ayuda para Me uno de ustedes Y me ayuda para Pues Me sirve Me sirve Exactamente Va a ser como un viaje espiritual Como dijo Pan Pero a ti Te quiero encargar algo Porque yo voy a ir Como un viajero Sin nada ¿Vas a ir sin nada? Sin nada Con lo que tengo Y mi mochila Nada más Ah Perdón que te corto ahora mismo Pero importante Apenas salgamos de aquí arriba De aquí adentro Perdón Somos En este caso Ahora mismo Como nos observa Nextan Somos fieles a Nextan Ok Mientras estemos fuera Pero ya sabes Cuáles son las verdaderas Intenciones ¿Verdad? De ser ¿Te acuerdas que Tienes que tener La confianza Te la iba a demostrar Te ibas a entender La entenderla Más adelante Exacto Exacto Pues ha llegado el momento A ver A ver Todo este tiempo Que tú te quedaras aquí Te das cuenta Que mi mamá Ahora no la tengo No No te la voy a dar Hijo de tu madre ¿Por qué juegas Con mis sentimientos? Pensé Pero dije Que estaría mejor Se la di a Silent Y el día que yo llegue Llegar a mi casa Y verla Y la aceptar una hora Es que me falta un pico Acabo de perder un pico Bueno, sí Pero lo que te voy a conceder Es mi pala de negrita Este arco Que hice Este arco Que solo tiene poder Uno Te lo regalo Pues muchas gracias Y es Este arco Que tiene Muchos Infinidad Y rompibilidad Retroceso Uno Dos Y flechas Incendiarias Te lo otorgo Te los doy Para que los tengas Y los uses En medida Cuando vuelva Me los tienes que devolver Sí, sí Los usaré Con mucha responsabilidad El arco El arco está casi a acabar Creo que igual Puedes arreglarlo También te digo Que mi arco Es mucho mejor Que el tuyo Pero mira Yo lo guardo O si quieres Guarda Guarda el arco Te otorgo Mi pico Uh Eso sí me interesa Mi pico de negrita Que está casi a acabar Pero se puede arreglar Picando cualquier cosa Que te den Experiencia Me sirve Los guardaré Como jamás He guardado algo En mi vida Te otorgo A mi puta No La puta Sigo a llamar perra No puedo creerlo Uy la perra La famosa perra La famosa perra La famosa perra No puedo creerlo Pero también te la otorgaré Me estás dando Una responsabilidad Uy que se Que se pierde Uy 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 Que me estás dando Una responsabilidad Sumamente grande Como última responsabilidad Termina la vecindad Que tengo ahí No seas así Ardónala bonito A ver Vamos a la vecindad Para que lo vean Para verlo Ya está casi acabada Pero Pero nunca viene mal Unos pequeños últimos detalles A ver A ver O si quieres Ponle tu toque Yo Ponle tu toque Me sirve Me sirve Tranquilo Next time nos cuida Ajá Ajá